La única manera de salir de la pobreza es aumentar la productividad del trabajo. Es decir, aumentar la cantidad de bienes que producimos por cada hora de trabajo. Cuando los antiguos cazadores inventaron el arco y la flecha, lograron cazar animales más grandes y en menos tiempo. Al igual que los pescadores cuando inventaron el anzuelo o las redes, lograron más pescados por hora de trabajo. La agricultura, la alfarería y muchos otros avances tecnológicos fueron progresivamente aumentando la productividad. Esto permitió el ahorro y la acumulación de capital. Y las nuevas máquinas multiplicaron la producción. Si tenemos claro que para bajar la pobreza hay que aumentar la productividad, resulta fácil comprender que cuando el Estado contrata a un empleado público improductivo, el país se empobrece. En los últimos 15 años, en Argentina pasamos de 2 a más de 4 millones de empleados públicos. Como la producción del Estado fue similar, la productividad por empleado cayó casi a la mitad. Para pagar esos 2 millones de sueldos extras, los gobiernos aumentaron los impuestos afectando al sector productivo. Para colmo, para mantener ocupada toda esa gente, los burócratas inventan nuevas regulaciones y trámites que nuevamente sacan tiempo y dinero al sector privado. En consecuencia, caen la inversión, el empleo y los salarios privados y aumenta la desocupación. Los gobiernos responden otorgando millones de planes sociales y subsidios, y se ven obligados a cobrar más impuestos, a aumentar la deuda pública o a emitir papel moneda generando alta inflación. Al endeudarse en exceso, el Estado desplaza del crédito al sector privado, aumentan las tasas de interés y el riesgo país, agregando nuevos costos a las empresas que entonces producen menos y pueden pagar menores salarios. Si sube la inflación, cae el salario real, y genera ineficiencias a las empresas que reducen nuevamente la productividad. Existe otro factor que también afecta a la productividad, el exceso de regulaciones laborales y los sindicatos, que actúan en contra del progreso, empeñándose en frenar los avances tecnológicos. Suelen estar en contra de Uber, de WebCheck-in, del telepeaje, de los cajeros automáticos en los supermercados y de toda máquina que aumente la productividad. Así frenan la principal causa del aumento de los salarios reales. Les doy un ejemplo. El gremio de camioneros se opuso al envío de facturas de servicios y resúmenes bancarios por la vía digital, en sustitución del papel y del correo tradicional. Así, con una visión parcial, se pretende mantener trabajos y costos absolutamente inútiles. En este caso, las personas que cortan los árboles, fabrican el papel y la tinta, las que imprimen, al igual que las que transportan la carta para entregar la factura en mano, siendo sustituibles por un algoritmo matemático que envía la carta por e-mail a ínfimo costo, todas estas actividades tienen productividad cercana a cero. En muchos países como Argentina o Venezuela, los sindicatos toman medidas de fuerza para preservar las fuentes de trabajo, o sea, los trabajos improductivos. En cambio, los países que abrazan el cambio, como Chile, Nueva Zelanda, los países nórdicos, eliminan los costos improductivos, lo que les permite ser más eficientes en la creación de riqueza. Pero, ¿y qué pasa con la gente? Si el país es abierto y competitivo, tiene un mercado laboral flexible y bajos impuestos, los trabajadores despedidos encontrarán empleo rápidamente en nuevas empresas, que demandarán trabajos más interesantes, más productivos y con mejores sueldos. De hecho, los datos muestran que los países más libres e innovadores tienen menor desempleo. Como el aumento de productividad es la única forma de aumentar la riqueza y los salarios, es importante comprender qué medidas las favorecen y cuáles las destruyen. Para bajar la pobreza hay que dejar de castigar la productividad, eliminar los impuestos al trabajo, al ahorro, a la inversión, a las exportaciones, a los ingresos brutos y demás. También hay que reducir las regulaciones excesivas y flexibilizar las leyes laborales. Pero también debemos dejar de fomentar el trabajo improductivo, eliminando los planes descansar y en el sector público podemos duplicar la productividad traspasando la mitad de sus empleados al sector privado, mediante un plan de transición que les dé tiempo para encontrar nuevos empleos y el Estado puede ayudar con exenciones impositivas a las empresas que los tomen. Solo si hacemos estas reformas, Argentina volverá a estar entre los países avanzados y con mejores sueldos del planeta. Si te gusta este video, compartilo y sumate a Libertad y Progreso.